Bien, la comuna limeña destacó la alta participación de la población en el simulacro nacional de sismo y tsunami que se realizó hoy. La Costa Verde fue la excepción. Vamos a ver lo que ha dicho el día de hoy también la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, sobre este tema, ya que algunas personas no lo acataron. Sí, efectivamente, en la Costa Verde todo siguió con absoluta normalidad, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a verlo ahora mismo. Bueno, señores, en este momento se está iniciando un sismo. Vamos a salir. Esta vez el terremoto no fue político. Fue de 8 grados en la escala de Richter y obligó a suspender el pleno por unos minutos. De inmediato todos abandonaron el hemiciclo. En la plazuela Simón Bolívar fue la zona de seguridad. No hubo un balance oficial de posibles daños, pero el presidente del parlamento expresó su preocupación por las precarias instalaciones del palacio legislativo construido en 1906 y sobre todo por la vulnerabilidad sísmica de Lima. Por esto, criticó al ministro de Vivienda. Habría que preguntarle al ministro Cornejo, que nos informe el día de hoy, cuáles son las medidas que se han tomado en los últimos nueve meses. Pero del terremoto político y las constantes réplicas que afecta a su bancada, el presidente del Congreso no quiso hablar. El terremoto político que hay dentro de la bancada, ¿cómo podría tomarse o cómo está, teniendo en cuenta que hay posiciones distintas en el entorno de la bancada? Mira, tú no estás en el momento que estamos viviendo. Estamos en un post-terremoto y estás hablando de política. O sea, tenemos incendios, apagones. Yo en este momento no voy a hablar de política. Felizmente, solo se trató de un simulacro. Este hombre en silla de ruedas no pudo evacuar porque no se podían utilizar los ascensores.